¡Hola! ¿Qué tal? Soy Yolanda Díaz, directora Tupperware de la distribución Teive. Y hoy voy a elaborar unos bizcochos de zanahoria y chocolate en nuestros mini moldes princesa. Picamos la zanahoria en nuestra turboche. Muy menudita. Y reservamos en nuestro Speedy Chef, o si tuviéramos el Easy Speedy, pues batiremos lo que es los huevos con el azúcar. Añadimos el aceite. Y seguimos mezclando. Hasta incorporar todo el resto de ingredientes. Harina, sal, canela, la ralladura del limón. Por último le añadiremos la zanahoria que ya tenemos reservada. Si tenemos el tamizador, pues ideal para tamizar la harina. Muy fácilmente, en muy poco tiempo, tamizamos y echamos la harina sin que nos queden grumos. Ya tengo mi masa preparada, lista con la zanahoria y todos los demás ingredientes. Y vamos a verter en nuestros mini moldes de silicona princesa, que ya los tengo lavados, porque nuestras siliconas no necesitan engrasado. Simplemente que los enjabonemos, los enjuaguemos y dejar estas gotitas de agua, que es lo que va a hacer que luego se desmolde fácilmente. No vamos a tener que secarlos, sino dejarlos así, con las gotitas de agua. Y vamos a dividir la masa en nuestros dos moldes. Ahora voy a proceder a hacer el glaseado para terminar el bizcocho y lo voy a hacer en nuestra jarra microcook. Y voy a meter lo que es el chocolate con la mantequilla. Lo voy a poner en tiempos de 30 segundos y voy removiendo. Luego le añadiré el azúcar y por último las dos cucharadas de agua. Y ya por aquí tengo mis dos bizcochos terminados. Miren qué pinta que tienen. Bueno, estoy empezando a aplatar. Miren qué rico queda, qué pinta. Cuando lo ponemos boca abajo se ven las pasitas y si lo que hiciéramos servir así simplemente pues queda riquísimo. Y queda con un aspecto muy rico. Y se me ha ocurrido pues laminar un poquito de chocolate con el espidimando para decorar el plato. Ya tengo el chocolate derretido. Le voy a añadir el azúcar glass. Le movemos con la ayuda de nuestra espátula. Esclamos bien. Y le añadimos las dos cucharaditas de agua. Vertemos un poquito encima de la primera base de bizcocho. Le extendemos con la espátula. Y colocamos la otra base de bizcocho sobre la primera. Tenemos colocada la segunda base de bizcocho. Y vertemos el resto del chocolate sobre encima. Le vamos dando así con la espátula. Para que caiga hacia los lados el chocolate. Vamos a tener así. De esta manera. Cubierto nuestro bizcocho. Con el chocolate fundido. Y vemos que esté cubierto. Y luego podemos decorar pues al gusto de cada uno. Ya he terminado mi receta. A mí me gusta improvisar. Y sobre la marcha pues improvisé. Le rayé un poquito de chocolate. Y lo he decorado con unas bolitas de cereales. De chocolate blanco, chocolate con leche y chocolate negro. Y nada, espero que les haya gustado.